Mira, cabro culiao, yo te voy a enseñar una pura ave, una pura ave, ¿entendiste?, una pura ave, solamente porque te quiero, cabro culiao, te voy a enseñar que la arena de las patas se estaba poniendo de marina, vos tenis que ser vio, esa guala que yo cuando sigo ni mi taita me lo había dicho, oye, vos te pones más arena y sales, igual que los problemas, igual que los problemas, hijo, tu te pones más problemas encima y te hagas más problemas, ya me entendiste, yo cuando te tuve, a mi nadie, a mi nadie me ayudó, a mi nadie me dio nada, así que, tú tenis que saber que mientras más arena, más sufrimiento, más aguas de perro, vos lo vas a lograr, cabro culiao, vos vas a salir adelante, vos, vos vas a ser médico de, de, como se llama esta, la Santo, Santo Tomás, Santo Tomás, mamá, ya, de esta, vaya a ser, si, igual que tu, mami, igual que tu, mami, ya, eso. Que weá, papá, tengo dos años.